Es muy fácil poner un montón de cosas en un video con una canción bonita en el fondo y editarlo y mostrar solo 4 o 5 minutos de todo un mes y hacer creer que así es la vida de bonita siempre. No es mi plan mentir este mes y la verdad es que ha sido el mes más difícil que he tenido en los últimos años. Este mensaje es más como para fa del futuro porque soy yo la que regresa a los Documents Your Life y los veo y me acuerdo de lo bonito y me divierto. Este mensaje es para fa del futuro para decirte sí. Junio ha sido el mes más difícil, el peor mes que has tenido. Pero aquí tienes 3 minutos de cosas bonitas y momentos felices que disfrutaste porque esas cosas, esos momentos en los que nos tenemos que aferrar. Y aquí está Junio. Déjelo tú de internet. Bye internet. Nice shot. Surprise, madafaka. Yo deliro tu rostro, yo deliro tu voz Y si cierro los ojos, sigues alrededor Dejas de marcación aquí en mi habitación También etiquetaste a este viejo corazón Tan mal ya no estoy Pues ya aprendí a aceptar Que estando así en singular Puedo ser plural Tu pides nomás Que llegue a superar Que empiece una vida nueva A partir de ya No te preocupes más No te estoy pidiendo que regreses a mi hogar No te preocupes más Pues no te necesito aquí conmigo para amarte Ey, ey No es tan difícil no Solo disimular Que te fuiste de viaje Y se te olvidó hablar No importa donde estés, ni como ni con quien Este sentimiento te sigue siendo fiel Pensaste en el estrés, no te estoy pidiendo que vuelvas a mi poder No te preocupes más, pues no te necesito aquí conmigo para amarte No te preocupes más, no te estoy pidiendo que regreses a mi hogar No te preocupes más, pues no te necesito aquí conmigo para amarte Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué No dices nada romántico No llega el atardecer Te pones de un humor extraño Con cada luna llena el mes Pero a todo lo demás Le gana lo bueno que me das Solo tenerte cerca Siento que vuelvo a empezar Yo te quiero con limón y sal Yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si vas Si subes y bajas Si no estás seguro de lo que sientes Tengo que confesarte ahora Nunca creía en la felicidad A veces algo se le parece Pero es pura casualidad Luego me vengo a encontrar Con tus ojos me dan algo más Solo tenerte cerca Siento que vuelvo a empezar Yo te quiero con limón y sal Yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si vas Si subes y bajas Si no estás seguro de lo que sientes Yo te quiero con limón y sal Yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si vas Si subes y bajas Si no estás seguro de lo que sientes Si no estás seguro de lo que sientes No, 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 no Sí, 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 sí No te quiero택 Gracias por ver el video.